¿Qué tal? Estimados estudiantes del primer año de secundaria de la prestigiosa institución educativa privada del triunfo, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a continuar hablando de los planetas. Recordemos que en un video anterior nosotros veíamos, hablábamos de lo que eran los planetas interiores, ¿verdad? En los cuales mencionábamos las características de Mercurio, Venus, Tierra y Mar. Planetas interiores, terrestres o rocosos. ¿Por qué eran terrestres? Porque en este caso el planeta Tierra es el de mayor tamaño, ¿verdad? El de mayor tamaño. Entonces ahora vamos a recordar nosotros, vamos a hablar acerca de los planetas exteriores, ¿verdad? Exteriores o también llamados jovianos, aquellos que van más allá del cinturón de asteroides. Estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, el cinturón de asteroides recuerden ustedes que es aquella región, un disco circunstelar del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Y de Júpiter, lo que nos permite en este caso dar una clasificación de los planetas. Planetas interiores, por un lado, y planetas exteriores, por otro lado, por otro lado. Bien, el cinturón de asteroides es también llamado cinturón principal con el fin de diferenciarlo del cinturón de Kuiper o de la nube de Or. La nube de Or, se preguntarán por ahí, ¿qué es la nube de Or? En este caso es aquella nube que se encuentra en las regiones limitadas del Sol, ¿verdad? Y, pues, en este caso alberga a todos los objetos transnestunianos. ¿Qué es un objeto transnestuniano? Cualquier objeto del sistema solar cuya órbita se ubica parcial o totalmente más allá de la órbita del planeta Neptuno. Bien, entonces, ya dicho esto, podemos dar paso a lo que nos corresponde tratar el día de hoy. Pero antes recordemos que es un planeta, ¿verdad? Ahora, tenemos una definición propuesta por la Unión Astronómica Internacional, en la cual nos dice que un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol. Tiene suficiente masa para que su autogravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido de manera que asuma una forma de equilibrio hidrostático y haya limpiado las vecindades de su órbita. Bien, entonces, ahí ya recordamos nosotros que es un planeta, ¿verdad? También hay que conocer de que un planeta, pues, en este caso, no posee luz propia, ¿verdad? No posee luz propia y que refleja la luz de quién? De nuestro astro rey, ¿verdad? Estamos hablando del Sol, del Sol. Entonces, los planetas exteriores, también llamados jovianos, ¿por qué son llamados jovianos? Porque el planeta Júpiter es el de mayor tamaño, ya el de mayor tamaño. ¿Cuáles son las características de esos planetas exteriores? Que son los más grandes, de mayor tamaño, de mayor dimensión, de mayor volumen, de mayor masa. Y a diferencia de los interiores, son predominantemente gaseosos, predominantemente gaseosos y son los más fríos. ¿Por qué decimos que son los más fríos? Porque se encuentran más distantes del Sol. Y hay que recordar que mientras un planeta esté más distante del Sol, va a demorar más tiempo en poder completar su órbita. Perfecto. En este caso, también en los planetas exteriores, tienen un menor periodo rotacional. Lo que les va a permitir poseer el día más corto, el día más corto. Ahora, debido a su mayor tamaño, también poseen el mayor número de satélites. Y además, estos satélites que poseen, van a ser los más grandes del Sistema Solar. Son los más deformados. ¿Y por qué decimos que son los más deformados? Porque presentan mayor achatamiento. Ya, mayor achatamiento y mayor gravedad. Mayor gravedad. Ahora, en su atmósfera, encontramos principalmente hidrógeno y metano. Ya, lo que les va a permitir ser una atmósfera mucho más ligera. Y en la velocidad con la que realizan su movimiento de traslación, es menor, es menor. Listo. Ahora, a diferencia de los planetas anteriores, que poseen gases pesados, sí, elementos pesados. Entonces, los planetas exteriores van a poseer elementos livianos. Ya, como es el hidrógeno, el helio, el metano y el amoníaco. Perfecto. Empecemos hablando de Júpiter. El planeta de mayor tamaño, tanto de estos planetas exteriores, o de los planetas del Sistema Planetario Solar. Decimos que, entonces, que su masa, la masa que posee, es 2.5 veces mayor que la de todos los planetas del Sistema Solar. Podemos decir que el Sol y Júpiter tienen el 99% de la masa del Sistema Solar. Su masa es 318 veces la del planeta Tierra. Y en su atmósfera encontramos una mancha rojiza, que tiene una longitud de 48.000 kilómetros por 11.000 kilómetros de ancho. Se supone que esta mancha que presenta su atmósfera es ocasionada por tormentas ciclónicas. Dicha mancha fue descubierta por Hoth y Dominic Cassini en el año de 1665. Por su presión, el hidrógeno se encuentra en un estado metálico o semisólido. Y emite el doble de la energía que recibe del Sol, por lo que se supone que tiene una fuente interna de calor. El primer vehículo lanzado a Júpiter fue el Pioner X. Luego le siguieron el Voyager 1 y el Voyager 2. Gracias a estos vehículos espaciales, conocemos mucho sobre la estructura joviana. La estructura que presenta el planeta Júpiter. También es llamado o conocido como protector de la Tierra. ¿Por qué? Porque debido a su tamaño que presenta, su gran tamaño, va a atraer el mayor número de meteoritos. Sí, el mayor número de cometas. Que en este caso podrían llegar a afectar a nuestro planeta. Estamos hablando del planeta Tierra. La primera sonda que descendió a la atmósfera de Júpiter fue el Galileo, el 13 de julio de 1995. Y 75 minutos después de su descenso, se va a destruir esta sonda. ¿Por qué? Debido a la presión que ejercía en su atmósfera. Tiene el periodo rotacional más corto. Quiere decir el día más corto. Estamos hablando de 9 horas con 37 minutos. Bien, entre sus satélites ya encontramos Ganímedes, Ayo, Amaltea, Europa, Calixto, Leda, Himalia, entre otros. Bien, ahora Calixto, el satélite de Calixto es el más lejano, el más distante. El Voyager 1 ya determinó que Ganímedes es el satélite más grande del sistema planetario solar. Siendo de mayor dimensión que los planetas Mercurio y el planeta enano Plutón en este caso. Ahora, el satélite Europa está cubierto por agua congelada y presenta una superficie lisa. Bien, hay que conocer también que los tres únicos astros que presentan actividad volcánica en el sistema solar son Ayo, la Tierra, y el satélite de Néctuno. Io es el astro que tiene mayor número de volcanes activos en el sistema solar, lo que serían activados por la influencia gravitacional de Júpiter. Listo. El principal gas atmosférico que presenta Júpiter es el hidrógeno. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con su periodo de traslación? Júpiter demora 11 años con 322 días. Luego de hablar de Júpiter encontramos a Saturno, ¿verdad? También llamado en este caso Señor de los Anillos debido a los anillos que presenta. Bien, su nombre fue en honor al dios romano de la agricultura. Es el segundo planeta más grande y voluminoso del sistema planetario solar. Tiene una densidad menor que la del agua, lo que equivaldría a decir, pues, que podría flotar sobre el agua. ¿Sí? Su color que lo caracteriza es el color ópalo. Su atmósfera es muy dinámica, pues sus vientos llegan a alcanzar 1500 kilómetros por hora. Es el planeta más deforme, más achatado. Bien, su periodo de rotación es de 10 horas con 14 minutos. Y el periodo de traslación es de 29 años con 267 días. Listo. Entre los satélites que encontramos de Saturno, tenemos a Encelado, que es uno de los satélites más pequeños, el de menor tamaño. Estamos hablando de 500 kilómetros de diámetro. Es el más luminoso y uno de los astros más reflejantes del sistema solar. Lo que es originado por la capa de hielo que presente. Entre los otros satélites que podemos hablar nosotros de Saturno, encontramos a Mimas, Tetis, Dione, Rhea, Japeto, Febe y muchos más, ¿verdad? Que forman parte del sistema del planeta Saturno. Titán, ¿qué es lo que pasa con el satélite de Titán? En este caso es el único de los satélites que posee una atmósfera, la cual estaría conformada principalmente por metano y nitrógeno. Fue descubierto por Christian Duyens en 1655 y tiene mayor tamaño que el planeta enano Plutón. ¿Listo? En el año 2005 llegó una sonda llamada Cassini para realizar estudios. Bien. Ahora, el satélite Encelado tiene vapor de agua en su superficie, como veníamos diciendo. Luego de hablar de Saturno, tenemos a Urano. Urano recibe su nombre en honor a la divinidad griega del cielo, el dios Urano. Es el tercer planeta más grande, de mayor tamaño y mayor volumen y presenta un color verde. Este color, ¿por qué se da? ¿O a qué se debe? Se debe al metano que encontramos nosotros en su atmósfera, ¿verdad? Que forma parte de su atmósfera. Presenta un sistema tenue de anillos descubiertos en 1977, incluyendo un total de nueve, ¿ya? Luego el Voyager 2 descubriría dos anillos más. Fue el primero en descubrirse por telescopio en el año de 1781. Y presenta un eje de rotación muy inclinado, 98 grados, lo que le hace girar de costado, pues, de lado, ¿no? Pues los polos se ubican cerca del plano de la eclíctica. Esta inclinación del eje se determinó por la órbita que sigue en sus satélites. Hasta antes de la llegada del Voyager 2, presentaba cinco satélites, ¿ya? Pero posteriormente se iban a descubrir más lunas, más lunas, entre las cuales destacábamos a Titania, a Oberon, a Miranda, a Umbriel, Ariel, Cordelia, Ofelia, Blanca, Crecida, Desdemona, Julieta, Porcia, Rosalinda, Belinda, Y Pug, Titania, el satélite de Titania, es el de mayor dimensión. Miranda es el más cercano al planeta. Fue descubierto, en este caso, en 1948. Presenta un movimiento de rotación retrógrado. ¿Qué quería decir retrógrado? En sentido contrario, ¿verdad? En sentido contrario. ¿Listo? El verano en Urano dura 21 años, al igual, al igual que sus otras estaciones. ¿Listo? El periodo de rotación es de 18 horas. Y de traslación es de 164 años, con 292 días. ¿Listo? Ahora, luego de hablar de los planetas, en este caso, exteriores o jovianos, también nos toca hablar lo que respecta a los planetas enanos, entre los cuales vamos a hablar nosotros de Plutón, de Cegna, de Eris, Ceres, ¿sí? Breves características. Plutón, planeta enano, descubierto en 1930 por Tombeau. Presenta la órbita más excéntrica y es por ello que desde 1979 hasta 1999, la órbita de Plutón estuvo más cerca al Sol que Neptuno. Tiene un plano orbital más inclinado, en este caso Plutón, 17 grados, apenas. Es muy frío, se supone que está cubierto por metano. Su periodo orbital es el más largo, pues demora 248 años para trasladarse en torno al Sol. Por su densidad se asemeja más a los planetas interiores. Presenta tres satélites, Plutón, Caronte, que fue descubierto en 1978, ¿sí? Y presenta casi la mitad del tamaño del planeta, Nix, de 200 kilómetros, e Hydra, de 150 kilómetros. Fueron descubiertos entre el 2005 y el 2006. Se cree que en este caso que Plutón pudo haber sido un satélite de Neptuno, que fue expulsado, ¿sí? Por alguna acción catastrófica. Pues las características que presenta no se asemejan mucho a las de los planetas exteriores. El 24 de agosto del 2006 perdió su categoría de planeta debido a que es muy pequeño. Es por eso que actualmente se le conoce como un planeta enano. Su velocidad de traslación es lenta. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y quién le da la denominación a estos planetas? Pues muchos creerían que es la misma NASA, ¿verdad? Pero quien se encarga de llamar a un astro planeta es la Unión Astronómica Internacional. Ya la Unión Astronómica Internacional. Hay que recordar esto. Bien, muchachos, entonces, ya dicho todo esto, habiendo nosotros conocido lo que son los planetas exteriores o jovianos, pues les recuerdo de que la tarea ya se encuentra subida en la plataforma de Educai, ¿verdad? Ahí ya están los archivos correspondientes, los cuales ustedes tienen que resolver. Ya saben que cualquier duda de inquietud que ustedes tengan, pueden escribirnos un mensaje o un correo mediante esa misma plataforma que nosotros estaremos atentos para poder absolver sus dudas. También hay que recordar de que hay un horario de atención, ya, un horario de atención, y que si de repente por ahí necesitas hacer una llamada de suma urgencia al docente, tienes que hacerlo, pues, en un periodo prudencial o de repente por ahí, si es demasiado tarde, le dejas un mensaje, ¿verdad? Porque, digamos, no vamos a estar ahí las 24 horas para poder atender sus llamadas. Sí, pero sí vamos a estar al tanto de los mensajes que nos dejan en la plataforma de Educai. ¿Listo? Entonces cuídense mucho, muchachos, por favor. Sigan las instrucciones que se nos vienen dando para de esta forma evitar el contagio, ¿sí? Evitar que se siga propagando esta pandemia que viene perjudicando a gran parte del planeta, ¿verdad? Que viene cobrando un gran número de vidas en nuestro país. Y, por favor, cuídate, evita salir, ya sabes, desinfecta tus manos, todo lo que traigan por ahí de fuera de casa tus papás. Bien, cuídate, nos vemos.